Que queremos que usted rápidamente también le cuente a las personas que nos están acompañando, no solamente en el taller, sino desde sus casas, los programas de crédito que estamos ofreciendo para los pequeños productores y la tasa más barata del mercado. Gracias, Presidente. Primero decir, Presidente, que el Departamento de Boyacá es muy especial para el Banco Agrario. Nosotros tenemos 1.04 billones de pesos en cartera en el Departamento de Boyacá. Tenemos el 28% de participación del mercado de crédito, somos el banco líder en Boyacá y tenemos, Presidente, un índice de cartera vencida del 4.3%, que es menor que el promedio del sistema financiero. Eso habla muy bien de la pujanza del sector agropecuario de Boyacá y de la condición ética de los boyacenses. Y le quiero contar, Presidente, que en este departamento es donde más avanzada va nuestra estrategia de movilidad. Ahora el Banco Agrario está yendo a las fincas. Nuestros asesores comerciales van a las fincas con tecnología. Los dotamos de una tableta que está conectada a las centrales de riesgo, a los sistemas del banco, tiene georreferenciación. Y una cosa muy importante, Presidente, una gran noticia para los campesinos colombianos y boyacenses. Ya los campesinos no van a tener que pagar un planificador para que les haga los flujos de caja de los cultivos, porque en esa tableta están cargados los flujos de caja de todos los cultivos del sector agropecuario en Colombia. Así que estamos muy contentos con eso y creo que es una gran noticia para el campo, Presidente. Muchas gracias, Doctor Francisco. Gracias. Gracias. Gracias.